Como se ha dicho acá en la Comisión de Cultura recibimos una indicación patrocinada por el diputado Zabac que no está acá, así como los otros diputados que aprobaban este cambio de genocidio por extinción. Lo rechazamos por mayoría, con orgullo, pero esto denota una manifiesta voluntad de utilizar el femismo con el objeto de ocultar y no dejar en evidencia la violencia del Estado. Aparte de la letra chica, con malas intenciones, se han cambiado las palabras despido por desvinculación, la cesantía por flexibilidad laboral, la indigencia por situación de calle y así muchas otras palabras que podríamos denominar palabras tramposas. Estas palabras, al usarse en proyectos de ley o en intervenciones en sala o en comisiones, deberían ser castigadas con multas, de la misma manera como se castigan con multas las groserías. Prefiero mil veces CTM que estas palabras tan malintencionadas y tramposas que terminan desvirtuando el sentido de las leyes. En el último tiempo he visto numerosas palabras que han pasado por sala que están llenas de palabras tramposas y de letras chicas. Pasó por acá el famoso Estatuto Laboral Juvenil, que terminó quitando derechos laborales a los jóvenes. Son leyes con bellos títulos porque en su contenido solo nos quitan más y más derechos. ¿Qué debe decir una ley para que sea aprobada llena de palabras tramposas? Los Eggman y los Tewelches, como se dice acá, no se extinguieron porque les cayó un meteorito o porque fueron afectados por un cambio climático. Fueron, como se dice acá, exterminados por otros seres humanos. Al igual como durante la Inquisición no se decía que se mataba gente, sino que eran purificados mediante el fuego. Muy poético. El genocidio, como se dice acá, también comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total y parcialmente a un grupo nacional.